hola amigos de youtube aquí está de nuevo tiagos live como han estado mis liferos pues te haces un mini video este video nombrado como el misterio del número 9 calmaos calmaos bueno espero que se vio les guste vio es muy cortico me importa pero a la lo practiquen y verán que es muy adictivo entonces empecemos si vemos que si sorry 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 que pasa bueno si empecemos el misterio de todo número multiplicado por 9 y al sumar su resultado nos va a dar 9 veamos 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 9 por 2 cuánto nos da 18 si sumamos 1 más 8 nos va a dar 9 wow listo quitemos con otro 9 por 8 72 y sumamos 7 más 2 nos va a dar 9 bueno espero que lo practiquen este es un misterio que cosas de muchas cosas como ejemplo también lo podemos multiplicar por las manos muy pronto le diré como entonces como podemos ver otros podemos poner 9 por 7 63 y sumamos 6 más 3 nos va a dar 9 si bien entonces en este momento voy a darle una propuesta yo quiero que este vídeo llegue aunque sea a unos 5 me gustas así 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 caliente espero que esto prospere entonces les propongo que voy a hacer un vídeo unos vídeos más largos sobre gameplays muy pronto entonces vamos que en el último ejemplo un ejemplo muy difícil pero muy difícil bueno vamos a hacer uno que es más difícil como por ejemplo 9 por 99 entonces podemos ver que si sumamos 9 más 1 nos va a dar 10 si lo sumamos 8 nos va a dar 18 y si sumamos 8 más 1 nos va a dar 9 entonces tú te preguntarías por qué el 9 tendrás de estas cosas así entonces hasta aquí les dejo el vídeo espero que les encante este vídeo no se olviden suscribirse si les gustó el vídeo dale like si te gustó y si no pues suscríbete bueno no se olviden seguirme por facebook twitter y por instagram que aparezco como tiago 10 listo ok chicos los quiero mucho y espero que este vídeo sea un éxito un éxito mi libro luna de brotón está siendo un éxito que pasa que pasa chavales bueno no va más hasta pronto hasta pronto adiós no chavales , van el otro o ya